El 15 de octubre, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en la plazoleta central del Centro Administrativo La Alpujarra, se celebrará la décima versión de la Feria de la Transparencia de la Contratación Pública, la tercera que se realiza dentro de la Alianza Medellín-Antioquia-AMA. En este espacio se expondrá qué, cómo, cuándo y por cuánto contratan el municipio de Medellín, la Gobernación de Antioquia y sus entes descentralizados. Y estaremos presentando todo nuestro presupuesto, cómo lo hemos invertido durante este año, todas las dependencias de la Gobernación de Antioquia, sus institutos descentralizados, lo mismo que las secretarías de la Alcaldía de Medellín. También estaremos presentando nuestro plan de compras para el año entrante, para que los próximos proveedores y contratistas se preparen a contratar con nosotros. La Feria de la Transparencia en la Contratación continúa con un ejercicio de transparencia, emprendido hace 10 años, de abrir a la sociedad las puertas a una nueva forma de entender lo público en beneficio del interés común, dando a conocer cómo se invierten los recursos públicos para fortalecer el tejido empresarial y posibilitar diálogos sobre contratación pública, confianza ciudadana y legalidad. Los antioqueños diremos no a la corrupción, el principal flagelo de nuestro país, el que más nos corre evita que un país se vaya hacia el desarrollo, es la corrupción. Y la corrupción no solamente se da al interior de las entidades públicas, sino es un compromiso de la sociedad como cultura de atacarlo desde sus dos frentes, de no dar, no recibir y no ofrecer, no entregar. Los emprendedores, empresarios, microempresarios, pymes y demás asistentes a la feria tendrán la oportunidad de aprender a contratar con el Estado y al mismo tiempo identificar las oportunidades de negocio que existen en la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y sus diferentes entes. Hay unas empresas ya muy reconocidas en el medio, pero queremos que se conozcan más las diferentes empresas que pueden hacer partícipes de la contratación pública. El otro objetivo es que las empresas y los gremios conozcan a fondo cómo es la contratación pública. La feria ofrecerá una rueda de servicios en la que se podrá acceder a trámites de formalización empresarial con entidades como la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de Industria y Comercio, Saico y Asimpro, el SENA, entre otros. Además, habrá una agenda académica que se realizará en el Auditorio Guillermo Cano de la Alcaldía de Medellín. Gracias por ver el video.